A ver, venga, que tenemos que dar los resultados de cinco minutejos para que nos dé tiempo a ver el tema doce. Que todos estáis deseando verlo, ¿a que sí? Todos estáis deseando ver el tema doce. Bueno, esto los es bueno. A ver, chicos, antes de nada, venga, que quiero dar más rápido. ¿Os acordáis de qué hicimos en la práctica tres? ¿Qué hicimos? ¿La práctica del café? Venga, a ver, venga, rápido. ¿Qué consistió la práctica del café? ¿Quién estáis? ¿Os di café? ¿Sabéis qué era? ¿Sabéis qué era? ¿Y qué os mandé a hacer? Había que memorizar una lista de diez palabras que se presentaban a ritmo de una por minuto, ¿vale? Una tarea distractora. Una por segundo. Una por segundo, perdón. Estás atento. Esto te vale veinte centímetros más, ¿vale? De la nota final. ¿Cómo está? Se os puede regalar. A ver, chicos. Lista de palabras, de diez palabras a una por segundo. Tarea distractora. Y después tenéis que recordar las palabras en el mismo orden en el que se habían presentado. ¿Bien? Vale. Eso ya lo terminamos. Ahora vamos a ver los resultados de todos los centros asociados. Vosotros, ojo, atención, que ya os lo mandé por correo electrónico y aquellos que no hayáis asumido lo que decís, tenéis que entrar en alf. A ver, si con esto va mejor la cosa. Tenéis que entrar en alf del quince al diecinueve de abril, ¿vale? En vuestro foro, en vuestro curso virtual aparecerá APP3. Pincháis, la completáis. Lo mismo que todas las prácticas. Vais a tener cinco intentos. No dejéis todo para el final. Cuando abráis el cuestionario, abridlo para completarlo totalmente. Estaros tranquilos, ponedos el tema diez delante y demás y tal. Vais a tener una serie de preguntas del procedimiento. Si os habéis reunido no sé qué, no sé cuánto, papá, papá. Y una serie de preguntas respecto a estos resultados. Vale. ¿Qué esperáis obtener en estos resultados? A ver, ¿qué resultados esperamos encontrar? Que los que tomaron cafeína tengan mejor resultado que los que no tomaron cafeína, ¿no? Sí. Vale. Yo voy a representar el rendimiento de los sujetos en esta curva de aquí. Que es una curva que se llama de posición serial. Aquí tenéis las palabras en el orden en el que se presentan. Y en este concreto tengo representados los aciertos de los sujetos. ¿Vale? La representación de los elementos y del porcentaje de aciertos se llama curva de posición serial. Vale. Aquí tengo a las mujeres con cafeína, que son estas de aquí. Triqui, 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 triqui. A las mujeres sin cafeína, ojo, que son estas de aquí. Tengo a los hombres con cafeína, triqui, 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 triqui. Y a los hombres sin cafeína. ¿Qué veis aquí, chicos? ¿Qué cosas estáis viendo aquí? Que sea llamativo. ¿Quién me puede comentar un poco sobre esto? A mí lo que me sorprende es que tan poquita gente recuerda la última palabra. Entiendo. Para dejar, ¿qué grupo tiene el mejor retinente? Hombres con cafeína. Hombres con cafeína. Que presentan una diferencia importante respecto a dos... Sin cafeína. Sin cafeína. ¿Qué nos está indicando esto? Que parece que la cafeína ha hecho más efecto en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con las mujeres? Ojo, que han tenido mejor tasa de acierto las mujeres que no han consumido cafeína. Que son estas de aquí arriba. ¿Lo sabéis? Oye. Las que consumieron cafeína son estas de aquí. Y que tienen un rendimiento peor que las que no consumieron cafeína. ¿Vale? Y ahora la pregunta que va a ser. ¿Por qué creéis que se debe? ¿Por qué no creéis que se debe? ¿A qué creéis que puede estar de bien? Y demás. Esto con respecto a los aciertos. O sea, palabras que se recordaron. ¿Vale? En el sitio en el que debían ser recordados. ¿Qué pasa con los errores? Es que la curva que se invierte y parece que hay más errores en las palabras que ocupan la posición del medio que la que ocupan las posiciones primeras y últimas. Esto es una curva inversa. Esta, evidentemente, donde hay mayor número de aciertos habrá menor número de errores. ¿Quiénes son los que presentan mayor errores? Estas de aquí. ¿Quiénes son los que presentan menor tasa de error? Estos de aquí. ¿Veis la diferencia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¡Pim, pam, pum! Y allá nos lo ponemos. Última gráfica. Casillas que son contestadas. En blanco. ¿Vale? Omisiones. Ausencia de recuerdo. Y para que veáis la diferencia. Los aciertos son recuerdos en el orden correcto. Los errores son recuerdos, yo recuerdo la palabra, pero un orden incorrecto. Y las ausencias o los blancos, ¿qué son? Ausencia de recuerdo. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? ¿Dónde hay mayor ausencia de recuerdo? Pues también en las zonas del centro, tirándose al final y demás. ¿Vale? ¿En dónde? ¡Ojo! Aquí sí que cambia. En los hombres que no consumieron cafeína. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues alisamos más, bueno, tal, no sé cuánto, papá, papá. Y los que tienen una ausencia de recuerdo, mayor ausencia de recuerdo, son los hombres que no presentan cafeína. ¿Bien? Eso es lo que vosotros me vais a tener que comentar en las tres últimas preguntas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué variables extrañas pueden estar interfiriendo en estos resultados? ¿Qué otras podríamos haber controlado que no controlamos? Además, ¿por qué de repente veis? Por ejemplo, voy a anotar el documento. ¿Por qué de repente veis? De repente aquí un mayor porcentaje de recuerdos y aquí un mayor porcentaje de recuerdos. ¿Qué efecto es este de aquí? Efecto de primacía. Muy bien. ¿Qué efecto es este de aquí? Efecto de recencia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir el efecto de primacía? Que yo recuerdo más las palabras que aparecen en el primer lugar de la lista. ¿Por qué? Según el almacén de la memoria. Porque estas, supuestamente, pasan a estar en el almacén a largo plazo. ¿Vale? ¿Por qué recuerdo las últimas palabras que se presentaron? Por un efecto de recencia. Y porque, supuestamente, estas palabras se mantienen en la memoria a corto plazo. Que es la memoria operativa. ¿Vale? ¿Bien? Pues, a imaginar. Lo que vosotros creáis, lo que sí, lo que no, lo que puede ser debido, lo que no puede ser debido. ¿Por qué una cosa sí? ¿Por qué las mujeres recuerdan más? ¿Hallan más? ¿O lo que sea que queráis entender? ¿Vale? Del 15 al 19. No lo dejéis para el final. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sigo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas al respecto de la práctica? ¿Ninguna? Bueno, ya no me ha dado dudas y la picora nos va a poner una buena nota. Os voy a poner una nota buenísima, porque sois todos estupendos y maravillosos. ¿Vale? No os preocupéis por la nota. ¿Vale? Venga. Empezamos. Tema 12. ¿Qué terminamos viendo en el tema 11? ¿Cómo la información que me rodea entra en mi sistema nervioso? ¿Cómo se produce un procesamiento sensorial de esa información? ¿Vale? ¿Cómo lo que yo percibo a través de mis receptores sensoriales, de mis dedos, de mis ojos, de mis oídos, de mi boca y no sé cuánto, termina llegando a mi corteza cerebral? ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a ver a partir de ahora? El proceso pero a la inversa. ¿Cómo yo voy a emitir una respuesta? Que si es una respuesta no automática, si no es una respuesta refleja, tendrá que intervenir partes de mi corteza cerebral. Y tendrá que intervenir mi corteza cerebral para planificar un movimiento que será ejecutado. ¿Bien? Eso, genérico de respuesta no sé qué, no sé cuánto, me lo hacen mis sistemas efectores. Efectores. ¿Bien? Mis sistemas efectores que pueden ser principalmente de tres libros. Motor, nervioso autónomo y endocrino. ¿Vale? El sistema motor es el que emite una respuesta en forma de movimiento. El sistema nervioso autónomo es el que emite una respuesta para mantener constante el estado interno de mi organismo. O la homeostasis. ¿Os acordáis? Ojo, y el sistema endocrino es el que hace una respuesta de tipo hormonal. ¿Vale? Estos dos sistemas, sistema autónomo y sistema endocrino, están controlados por el hipotálamo. ¿Vale? El sistema motor está controlado o está iniciado por la corteza que es de asociación y motora. ¿Vale? Yo aquí tengo un movimiento. Aquí tengo a lo mejor los latidos de mi corazón que tienen que bombear más rápido porque estoy huyendo de un enemigo. ¿Vale? Y aquí tengo una respuesta hormonal. La respuesta de todos esos sistemas me las dan unos órganos que son órganos, que se llaman de manera genérica, efectores. ¿Bien? Si la respuesta es motora, el órgano efector será ¿qué? Un músculo. Y si la respuesta es del sistema nervioso autónomo o del sistema endocrino, el órgano efector será una glándula. ¿Bien? Entonces tengo dos tipos de efectores. Glándulas y músculos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué función hacen las glándulas? Soltar sustancia química bien al interior o bien al exterior de mi cuerpo. ¿Vale? Acumulan sustancia química dentro de unas versículas que llamo glándulos de secreción. Y cuando reciben la orden que proviene de mi hipotálamo, ¿vale? Libera esa sustancia química fuera de la glándula. ¿Vale? Fuera de la glándula, pero a lo mejor esa sustancia química la abiertan al torrente sanguíneo. Entonces serán glándulas de tipo endocrino. La adenohipófisis, por ejemplo. ¿Vale? Las glándulas suprarrenales. Las... Todo ese tipo de glándulas liberan sus sustancias químicas al torrente sanguíneo. Si las sustancias químicas de las glándulas se liberan al exterior, son glándulas exofrinas. Las glándulas sudoríparas. Los lacrimales. ¿Vale? Cuando reciben la información, ¿vale? Sueltan su sustancia química al medio externo. Bien para bajar la temperatura corporal. Bien lo que sea. ¿Vale? Bien. Esto es un tipo de efector. Un efector que es controlado por el sistema nervioso autónomo o por el sistema hormonal. ¿Vale? Segundo tipo de efector que yo tengo. Los músculos. Que pueden ser. ¿Vale? De tres tipos. Aquellos músculos que forman parte del sistema motor. ¿Vale? Que se encargan de mis movimientos. Son los músculos estriados. Estriados. Son controlados por el sistema nervioso central y su estimulación produce una contracción muscular. Un movimiento. ¿Por qué les llaman músculos estriados? Porque se llaman músculos estriados o músculos esqueléticos. Porque tienen una apariencia, ojo, de fibras estriadas. ¿Vale? Conectan un extremo del hueso con otro. ¿Vale? Tienen esa apariencia de fibras largas. ¿Vale? Estos son los que están controlados por el sistema motor. ¿Vale? Los que forman parte de un movimiento. Estos músculos estriados yo los pongo en marcha cuando yo tengo que subir una escalera, correr, pegar una patada a un balón, coger un boli. ¿Vale? ¿Qué pasa con otro tipo de músculos? Que a lo mejor me forman parte del sistema nervioso autónomo. Bien porque están en mis vísceras, en mi sistema digestivo, en mi intestino grueso, ¿vale? En mi útero y demás. O bien porque forman parte de mi músculo cardíaco. ¿Vale? Tienen una apariencia de red y liberan la carga de las neuronas a toda la red formando los latidos de mi corazón. ¿Bien? Vale, aquí ya tenéis los dos tipos de efectores que yo me puedo encontrar. Ahora me voy a centrar principalmente en el sistema motor. Con lo cual voy a estar viendo músculos y uniones de neuronas con músculos para producir un movimiento. ¿Vale? Después vamos a ver cómo funciona por encima el sistema nervioso autónomo. Y dejaremos para el tema 13 la función que va a ejercer mi sistema hormonal. ¿Vale? ¿Sí? Sí, 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 sí. Empezamos con el sistema motor. ¿Bien? ¿Lo lleváis bien? Que os voy a decir muy callados. ¿Vale? ¿De qué voy a hablar yo ahora? De cómo se va a producir el movimiento. ¿Vale? O de cómo voy a controlar el sistema motor. ¿Vale? El sistema motor es el encargado de que yo me mueva o es el encargado de que yo también mantenga mi postura erguida. Yo no estoy de pie, no me estoy moviendo, pero el cuerpo tiene que estar controlando que yo mantenga una determinada postura. ¿Vale? Entonces, no asociarlo solo a producir un movimiento, porque también tiene que controlar, ¿vale? Posiciones que se llaman de tipo estático. ¿Vale? Tanto el movimiento como las posiciones estáticas de mi cuerpo, puedo controlarlas a través del sistema nervioso central y de mi corteza cerebral, como que también las puedo controlar a nivel de la médula espinal o del tronco del encéfalo. ¿Por qué? Porque yo tengo un tipo de movimientos específicos en mi sistema nervioso, que son los movimientos de tipo reflejo. ¿Qué pasa cuando yo voy al médico, me siento y me da con un golpe aquí? Se produce movimiento, se produce conciencia o planificación de ese movimiento. No. Ese tipo de movimiento es un movimiento reflejo. ¿Cómo defino yo los movimientos reflejos? Como respuestas relativamente simples, rápidas, estereotipadas e involuntarias, cuyo inicio puede ser desencadenado por estímulo sensorial y que una vez que sean desencadenados no pueden ser modificadas hasta que terminan. ¿Qué pasan esos movimientos reflejos que yo tengo? Que hay un estímulo sensorial que automáticamente inerva con una respuesta motora, sin intención o sin intervención de la corteza cerebral. Esa sinapsis de la neurona sensorial con la neurona motora sin intervenir la corteza sensorial se puede producir a nivel del tronco del encéfalo o a nivel de la médula espinal. ¿Vale? Primer tipo de movimientos. Segundos tipos de movimientos. Los movimientos voluntarios, los que yo quiero realizar. Los que requieren planificación. ¿Qué pasa con el acto de conducir con los movimientos que yo tengo que hacer para conducir un coche? Que esos movimientos a mí me requieren que los planifiquen. Sí que me requieren la intervención de la corteza. Cuando los tengo controlados, puedo a lo mejor tenerlos medianamente automatizados, pero para aprenderlos necesito una planificación, necesito una atención, necesito una programación motora. ¿Vale? Tercer tipo de movimientos, aquellos que son rítmicos. ¿Vale? El respirar, el moverme, el caminar. ¿Vale? No necesitan de mi atención a no ser que se produzcan perturbaciones inesperadas. Yo voy caminando y tropiezo. ¡Bum! ¿Vale? Y se produce una perturbación inesperada que me obliga a moverme para compensar. Bien. Estas tres diferencias de movimientos reflejos, movimientos voluntarios, movimientos rítmicos, a mí lo que me está diciendo es que yo tengo un tipo de movimientos que son controlados por un nivel inferior del sistema nervioso central y movimientos que son controlados por un nivel superior del sistema nervioso central. ¿Vale? Los movimientos reflejos, ¿por dónde estarán controlados? Por este nivel inferior. ¿Vale? Motoneuronas de la médula espinal que hacen actos motores reflejos, ojo, y que al mismo tiempo obedecen a las órdenes que le vienen de un nivel superior. Los movimientos voluntarios y los movimientos rítmicos, ¿dónde estarán controlados? Por ese nivel superior. Por esa intervención, ojo, de la corteza motora de esas áreas de asociación cuya información baja y tiene que llegar hasta las mismas motoneuronas que controlan ese nivel inferior. ¿Vale? Bien, estos sistemas, hay un núcleo, un nivel intermedio que lo representan, bueno, los troncos del encervado, ¿vale? Estos niveles presentan también un sistema de modulación que es la que le dan los daños basales y el cerebelo. Están controlando, a lo mejor, la programación motora de este nivel y están comprobando que efectivamente se lleven a cabo esta programación. ¿Vale? ¿Qué os decía yo? ¿Qué función tenía el cerebelo? El cerebelo comparaba lo que le venía de arriba con el eje espino-cerebelo, no, con el eje cerebro-cerebelo, y lo que estaba pasando por abajo con el eje espino-cerebelo. Y comparaba. Y veía que realmente se estaba llevando a cabo la programación motora y corregía desviaciones, ¿vale? Estos son los sistemas moduladores. ¿Qué pasará cuando yo tenga una enfermedad que me genere los daños basales? Que tendré problemas de movimiento. ¿Qué pasa con el Parkinson? ¿Qué afecta aquí? ¿Vale? ¿Veis esa doble división? ¿Veis esa doble división entre nivel inferior y nivel superior? Nivel superior, corteza cerebral, con información que baja. Nivel inferior, no hace falta que intervenga la corteza cerebral. Es un movimiento involuntario, reflejo, que también recibe información de ese nivel superior. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo al final de todo para producir un movimiento? Cuando nosotros hablamos de los sistemas sensoriales, empezamos ¿por qué? Por los receptores sensoriales y fuimos subiendo, ¿no? Pues ahora vamos a ver qué es lo que hay al final de todo cuando se produce un movimiento. Cuando la señal ya está llegando, 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 llegando hasta el músculo, ¿cómo hago para que esa señal, que recordemos es un impulso nervioso, pase a ser un movimiento? Porque yo, al final de todo, lo que tengo es la unión de una neurona con una fibra muscular. ¿Lo veis? Esta unión de una neurona con la fibra muscular recibe el nombre de motoneuronas. Y estas motoneuronas son las que se encargan que yo pueda contraer mis músculos. Ahora veremos por qué. ¿Vale? Al mismo tiempo, yo tengo que tener un sistema que le informe a mis áreas motoras de en qué posición se encuentra mi cuerpo. No es lo mismo que yo le haga una programación motora para empezar a correr estando de pie, que estando sentada. Requiere movimientos distintos. Entonces, yo tengo que tener un sistema de propriocepción, ¿vale? Tengo que tener unos propios sectores que le digan a mi cerebro, que si estás sentado, es que primero tienes que levantarte, o estás acostado, primero tienes que levantarte, o estás de pie, ¿vale? Esto, motoneuronas más propriocepción, es lo que hacen que yo pueda ejecutar los movimientos correctamente. ¿Bien? ¿Cómo son esas motoneuronas? ¿Vale? Estas motoneuronas reciben la información de la corteza mediante impulsos nerviosos. Mediante lo que habíamos hablado de potencial de acción, que se transmite, que llega al final, que libera un neurotransmisor, que viaja en la hendidura sinártica, pim, pam, pam, todo lo que vimos, ¿os acordáis? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando esta neurona recibe la información a través de sus dendritas? Que emite un potencial de acción aquí, igual que el resto de sus neuronas. ¿Qué pasa cuando ese potencial de acción viaja hasta aquí? Que los axones, o los botones presinápticos de esta neurona, se unen con una fibra muscular, formando una placa terminada. ¿Vale? Cuando el impulso nervioso llega aquí, se libera neurotransmisor. En este concreto, se libera acetilconina, que se une a la fibra muscular y provoca que esa fibra se contraiga. ¿Sí? La llegada del neurotransmisor provoca la apertura de los canales o de hipotras en la fibra muscular, pues diciendo, es una descolonización de la membrana posináptica, potencial de placa terminal. ¿Veis? La liberación del neurotransmisor aquí, en la placa terminal, hace que esta fibra de aquí, esta fibra muscular, se contraiga. ¿Bien? Yo necesitaré que estas fibras, ¿vale? Se contraigan de una manera muy rápida, si yo necesito hacer movimientos rápidos. Y necesitaré que estas fibras de aquí se mantengan estáticas, si lo que necesito es mantener la postura arriba, una postura estática. Entonces tendré fibras de contracción rápida, que responden de una forma de velocidad enérgica, pero se mantienen con rapidez. Y fibras de contracción lenta, si mantienen la contracción más duradera y presentan mayor resistencia en la fativa. ¿Vale? Las de contracción lenta, las necesito para mantener la postura erguida. Y las de contracción rápida, para los movimientos más rápidos. ¿Vale? Si yo lo que tengo es que mover mis dedos muy rápido porque estoy chateando por el WhatsApp, ¿qué necesito? Unas fibras que me respondan de una manera muy rápida. ¿Vale? Si yo lo que necesito es mantener la postura erguida, yo lo que necesito es que esas fibras mantengan la contracción muscular sin cansarse. ¿Vale? ¿De qué dependerá que yo tenga movimientos más o menos precisos? Del número de fibras que tengo. El número de axonas que alcancen las fibras musculares, la tasa de inervación. ¿Sí? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Vale? Esto es el final de la cadena. ¿Vale? Esto es lo que pasa cuando un potencial de acción que se define en la corteza cerebral llega a la última neurona antes de coger una fibra muscular. ¿Bien? Pero yo os digo que al mismo tiempo que esto pasa, yo necesito saber dónde está mi cuerpo, cómo está situado, cómo está orientado, si está en pie, si está sentado. Eso lo hacen los sistemas de la propia acción. El cerebro necesita saber la postura del cuerpo antes de iniciar un movimiento. Esta información es proporcionada por los mecanos receptores de las articulaciones y los receptores anteriores de los músculos. En concreto, esto me lo hacen los usos musculares y los órganos tendinosos de golfo. ¿Qué son los usos musculares? Esto que veis aquí. Triqui, 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 triqui. Estos usos musculares se sitúan en paralelo de las fibras musculares que forman los músculos. Rodean así las fibras musculares. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando este músculo de aquí se estira? Que este uso muscular que lo rodea emite una señal para que llegue a mi corteza. Ahora, el estiramiento produce la activación de los canales iólicos sensibles al estiramiento, se produce la tonalización de los terminales exoleales, un potencial de acción, unos actores referentes y una llegada de información al sistema nervioso central. ¿Lo veis? Esos usos musculares que están rodeando la fibra, cuando esa fibra se estira, mandan una señal. ¿Bien? ¿Qué pasa si esa fibra se contrae? Que esos usos musculares no emiten señal. ¿Cómo sé la posición en la que están? Porque además de los usos musculares, yo tengo otro tipo de motoneuronas que se llaman motoneuronas... ¿Vale? Que están localizadas en el asta de las motoneuronas y se activan al igual que éstas cuando se produce movimiento, provocando la contracción de las fibras intrafusales, que no producen movimiento y ocasionan las respuestas de los terminales sensoriales del uso muscular. ¿Vale? Esto hace que los usos sigan transmitiendo información sin que se produzca movimiento cuando están contraídos. ¿Bien? Además de los usos musculares, además de las motoneuronas gampas, yo tengo otro sistema que me permite saber la tensión que tiene ese músculo. ¿Cómo es esa contracción? Que son los órganos tendinosos de golf. Si los usos musculares rodeaban la fibra muscular en forma paralela, éstos los atraviesan. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Lo veis aquí? Éstos los atraviesan. La fibra muscular... No, sí. Los usos musculares vendrían así. Tiki, triki, triki. Rodeando esto de aquí. ¿Vale? Y el órgano tendinoso de golfi la atraviesa. Cuando el músculo se contrae, el tendón se estira y se alargan los haces de colágeno que lo unen con los híbridos musculares. Esto produce tracatrap de escolarización y disparo de potencial de acción. La colocación de éstos, de ésta manera y de éstos atravesando, hace que unos emiten señal cuando el músculo se estira y otros emiten señal cuando el músculo se constrae. ¿Se contrae? ¿Lo veis? ¿Sí? Venga, vamos a hacer un resumen. No os preocupéis, no os preocupéis. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver una respuesta de tipo motora. Vamos a empezar a ver también cómo es una respuesta del sistema nervioso autónico, pero principalmente nos vamos a centrar en los sistemas motores. ¿Vale? Olvidaros de los órganos efectores, sistemas efectores y demás. Quedaros con que efector significa respuesta. Respuesta dada por un sistema efector que tiene un órgano efector. ¿Vale? Punto y todo. Me voy a lo que es la parte del movimiento, ¿vale? De mi sistema nervioso somático. Abajo de todo, abajo de todo, abajo de todo, voy a la inversa que en el sistema sensorial. Lo último que tengo antes de producir un movimiento es una neurona que nega una febra muscular. Eso se llama motoneurona alta, ¿vale? ¿Cómo inerva o cómo contrae esa fibra muscular que tiene? Porque cuando le llega un potencial de acción a esa neurona, se hace el mismo proceso que pasa con la comunicación de neurona a neurona. Se produce unos potenciales posinápticos, que si son de la suficiente intensidad se produce un potencial de acción. Cuando llega ese potencial de acción a esa neurona, se libera un neurotransmisor, que es la cetilcolina. ¿Qué es el que hace? Que esa fibra se contraiga, ¿vale? Bien, eso es la base del movimiento. Yo, para mover mi dedo así, tengo que contraer alguna fibra de mi cuerpo, ¿vale? Pero al mismo tiempo que yo contraigo la fibra de mi cuerpo, yo para planificar un movimiento necesito saber en qué posición me encuentro. No es lo mismo que yo os diga que voy a correr y estoy aquí sentada, que os diga que tengo que planificar un movimiento y estoy así, implica otra serie, ¿vale? Eso el organismo, ¿cómo lo sabe? Porque tiene un sistema que se llama propriocepción y que te está diciendo a mi sistema nervioso central y a mi corteza en qué posición tengo los músculos, si están contraídos, si están estirados y demás, ¿vale? Bueno, ¿quién hace eso? Usos musculares, motoneuronas gamba y órganos cerebinosos del bolso. Los usos musculares lo que hacen es, yo tengo una fibra muscular aquí, la envuelvo, la envuelvo, la envuelvo, la envuelvo, la envuelvo. De tal manera que cuando esa fibra se estira, el uso muscular, pin, 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 potencial de acción. ¿Qué pasa si esa fibra está contraída y no estirada? Que ese uso muscular no transmite, transmite la motoneurona gamba, ¿vale? Que está en la hasta ventral, al igual que la motoneurona alfa y que recoge ese movimiento y hace que ese uso muscular siga emitiendo información, ¿vale? ¿Qué pasa si en vez de estirar ese músculo, yo lo que lo quiero es contraer? Ahora, tengo otro sistema propioceptivo que se llama órgano tendinoso de Golgi, ¿vale? Que si la fibra, que si los usos musculares me hacían así y me rodeaban la fibra muscular, a lo largo de la fibra muscular, los órganos tendinosos de Golgi van así, van a través. De tal manera que no reconocen cuando esa fibra se estira, reconocen cuando esa fibra se contrae. Bueno, entonces, usos musculares y órganos tendinosos de Golgi le están diciendo a mi cerebro si ese músculo está estirado o contraído. Eso, más motoneurona alfa, a mí me permite hacer un tipo de movimiento que sea preciso. ¿Bien? Vale, hablábamos de un nivel inferior y un nivel superior en la coordinación de los movimientos, en la planificación de los movimientos y demás. ¿Por qué? Porque yo tengo movimientos que son más o menos automáticos, estereotipados y demás, en los que no interviene mi corteza cerebral, que se llaman de manera genérica movimientos reflejos. ¿Por qué son movimientos reflejos automáticos, estereotipados y demás? Porque en ese tipo de movimientos yo tengo un receptor sensorial que inerva automáticamente con una motoneurona o con un receptor muscular, ¿vale? Con una motoneurona alfa. Como no interviene la corteza cerebral, yo no puedo planificar ese tipo de movimientos. ¿Por qué es? Receptor sensorial aquí, sinapsis, respuesta motora. Y no interviene mi corteza. Esa sinapsis, ¿vale? De los reflejos se puede producir aquí o se puede producir a nivel del tronco cerebral, ¿vale? Tendré otro tipo de movimientos que son planificados, programados, complejos, donde sí que intervendrá mi corteza. Oye, yo para aprender a conducir, tengo que meter el embrague, meter la marcha, no sé cuánto, pim, 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 ¿vale? Eso requiere una planificación que no me lo da un movimiento reflejo, que me lo tiene que dar un movimiento coordinado, programado y complejo. Bien, ojo, atención, no olvidéis que los que están emitiendo el movimiento de los reflejos autónomos, estereotipados y demás, son los mismos efectores que reciben la señal, ¿vale? De mis sistemas superiores. ¿Entendéis? Yo, lo que yo os decía del médico, de que me da aquí con el rollo y se me levanta la pierna. Este movimiento es el mismo que yo hago cuando le tengo que pegarme una pata a un balón. Entonces, las motoneuronas alfas que están interviniendo en el movimiento estereotipado de este movimiento reflejo son las mismas que se ponen en marcha cuando yo tengo que planificar un movimiento más complejo. ¿Bien? Vale, pues vamos con aquellos movimientos que son simples, estereotipados, en los que no interviene la corteza. Son los movimientos reflejos. ¿Qué pasa con esos movimientos reflejos? Que si son automáticos y no interviene la corteza, lo que yo tendré será un receptor sensorial que le envía información al sistema nervioso central, que no tiene por qué ser la corteza. Hará sin axis en el sistema nervioso central, puede ser bien a nivel del tronco del céfalo. Una vía excelente y un efector. ¿Lo veis? Existe una reducción de la complejidad de los reflejos. ¿Quién es más sencillo? Aquel donde una neurona sensorial es que a veces es en axis con una neurona motora sin que intervenga el sistema nervioso central. Mientras que hay otros más complejos donde sí que intervenen estructuras del sistema nervioso central, como puede ser el tronco. ¿Lo veis? Aquí no hay intervención de la corteza cerebral para nada. ¿Cuál será el reflejo más sencillo de todos esos? Aquellos entre los que el receptor sensorial y el referente hay una única sinapsis. Son los reflejos monosinápticos. En este caso, el reflejo de extensión homeotáctico. ¿En qué consiste este reflejo de extensión homeotáctico? En que cuando yo le aplico una fuerza a un determinado músculo de mi cuerpo, hay una cierta resistencia de ese músculo. ¿Vale? Es provocado por la extensión de un músculo que provoca la contracción refleja del mismo. Como si se resistiese. Yo cojo, pongo aquí una bandeja y hay una cierta resistencia de mi músculo para que ese músculo baja. ¿Vale? Para que esto se produzca es necesario que este músculo que yo tenga aquí se contrae y este músculo que yo tengo aquí se relaje.